Este es un sorgo, es un sorgo forrajero con características de fotosensitividad y nervadura marrón. La fotosensitividad la elegimos justamente, bueno, este es una variedad, es un Advanta 2800, que la utilizamos porque tiene un periodo vegetativo mucho más largo y además la característica de BMR le confiere, digamos, mayor digestibilidad. Es un gen que hace que tenga menor cantidad de lignin y por lo tanto mayor digestibilidad. Actualmente la participación en la dieta de estos animales son vaquillonas y terneras, son 24 terneras y 14 vaquillonas. La alimentación es el 100% de sorgo y estamos evaluándolo a ver qué respuesta nos va a dar, digamos, en ganancia de peso este material. Primero va a ser un periodo de acostumbramiento, todavía no lleva suplementación, o sea, va a ser una semana solamente pastoral de sorgo y después sí, se corregirá una semana posterior, cuando tengamos los datos de pesaje, se corregirá seguramente con fibra, que la fibra le va a aportar más que nada el picado de maíz y algo seguramente suplementación energética con grano de maíz molido. Lo que se alcanza a ver acá son tres fechas de siembras, está pensado justamente por abordar uno de los problemas que tiene el sorgo, que es básicamente el problema de la concentración forrajera, o sea, el crecimiento está demasiado concentrado, entonces lo desfasamos, está como muy cariño, sacala. Hemos desfasado el crecimiento en vez de hacer una sola fecha siembra justamente en tres para ir rotándolo de manera diaria, mejor dicho, cada dos días en realidad, hacemos parcelas para consumo. Claro, cuando entramos en otoño e invierno ya este material ya deja de estar en etapa vegetativa y comienza la etapa reproductiva. En ese momento ya el contenido de fibra ya es muy concentrado, ya eleva su contenido de fibra porque se prepara la planta para la reproducción y en ese momento es cuando la suplementación toma un papel importante justamente para lograr una buena ganancia de peso, o sea, al inicio del pastoreo o cuando en etapa vegetativa las ganancias son muy buenas, o sea, son ganancias que rondan entre los 800 gramos para luego ir disminuyendo. Justamente en esa etapa, entrando al otoño ya el nivel de suplementación ya empieza a elevarse para lograr o mantener esa ganancia de peso. Bueno, como otra opción, digamos, tenemos las gramíneas C4, las perennes, Panicum coloratum. Tenemos un lote acá con 16 hectáreas sembradas hace dos años y recientemente, ahora una semana atrás, tenemos unas 10 hectáreas nuevas sembradas con nuevo material, ambos son claim verde. También en pastoreo rotativo, esos son, digamos, ahí se encuentran las vacas, están con todos los terneros y se pastorea también cada dos días, digamos. Tenemos aproximadamente 36 días entre pastoreo y pastoreo, o sea, un descanso de 36 días. Eso generalmente lo seguimos con acumulación térmica. En la etapa reproductiva, estos animales están con un dispositivo de sincronización. La idea es hacer inseminación artificial. Las terneras ahora a 15 meses, que eso lo evaluará ya los veterinarios, pero estamos con ese objetivo fijo en mente de tratar de inseminar y preñar a los 15 meses de edad y ya las vaquillonas de dos años, también con protocolo, y esas, bueno, ya tienen más probabilidad de preñez. La idea es, ahora las vaquillonas de dos años ya entraron hace una semana y la próxima semana van a entrar con el dispositivo de sincronización las terneras. Bien. ¿El proyecto es aumentar la cantidad de ejemplares en la cabaña? Sí, siempre es bueno, digamos. Estamos, al día de hoy, tratando de llegar a tope, ¿no es cierto? Estamos tratando de subir, retener la mayor cantidad de terneras siguientes posibles para llegar al tope de animales posibles. La idea de hacer inseminación es justamente para incorporar genética diferente, ¿no es cierto? Entonces son todas razas alberdinangus, pero siempre es lindo, digamos, meter tamaños metabólicos, frame, o condiciones, digamos, de adaptación a distintos ambientes. ¡Suscríbete al canal!